El Principado aprobará entre hoy y el viernes las convocatorias de las ayudas del Fondo de Rescate de 100 millones de euros para los sectores afectados por los cierres y se publicarán la semana que viene. El presidente del Principado lo ha lanzado esta mañana en la Junta en respuesta a preguntas de los grupos de la oposición. Los fondos iban a estar disponibles, usted lo dijo, lo dijo la consejera también de Hacienda, a partir del 1 de enero. Mes y medio después, todavía no sabemos cuándo van a llegar.